Baby ya no pierdas tiempo, mejor piérdete conmigo en el tiempo Yo sé que lo nuestro lleva tiempo muerto, pero dime si lo hacemos Y recordamos viejos tiempos Baby ya no pierdas tiempo, mejor piérdete conmigo en el tiempo Yo sé que lo nuestro lleva tiempo muerto, pero dime si lo hacemos Y recordamos viejos tiempos Porque yo sé que todo murió, ya todo está enterrado Dime si me hiciste brugería o me tiene embrujado Porque no me olvido de las veces que te he dado De tanto pensarte y a ti trastornado Y dime si te atreves, si me das respuestas yo te busco a los nueve Deja el orgullo, yo sé que también quieres He estado con varias pero ninguno es tu level, contigo no puedes Lo que tengo free no es yo, lo que tengo en el cuello Si me abrazas sería un privilegio Si me dejas de ti yo más dueño Echa un lado el orgullo y cumpleme sus sueños Baby ya no pierdas tiempo, mejor piérdete conmigo en el tiempo Yo sé que lo nuestro lleva tiempo muerto, pero dime si lo hacemos Y recordamos viejos tiempos Baby ya no pierdas tiempo, mejor piérdete conmigo en el tiempo Yo sé que lo nuestro lleva tiempo muerto, pero dime si lo hacemos Y recordamos viejos tiempos Con esa mirada no sé si me tienes ganas o arrechera Nah, mejor te lo echo afuera, ellos dicen que eres tonta Pero en realidad si ellos supieran que en la cama eres bien candela Y si yo fuera una pelota de esos que tú fueras Maradona Yo tu pasión por ti y tú quien me controla Si te hablas mal de mí, es como si lo ignoras Que podrán haber muchas pero tú tienes la corona Porque hay muchos te quieren coger, ey Pero ninguno te va a querer, ey Dime si te dejas querer Que por ti ganó la liga, la champi y la copa de Siempre pienso en ti, me da migraña Porque no soporto que con otro te vaya Hace de controlarme, pero rompe las vallas Yo quiero estar contigo, no importa si me daña Daña, 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 daña Ay, baby, una pala de mayo de la play Sabes como es Me lo guaco Yo sé que lo nuestro llego, quiero un muerto No hay muerto No hay muerto No hay muerto